Bueno, yo creo que es un día importante para el Departamento de Antioquia, en especial para el doctor Aníbal Gavilla, gobernador. Hoy, por 22 votos positivos y 3 votos negativos, la Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza donde le otorgan facultades para la modernización de la planta central de la gobernación de Antioquia. Hace 20 años no se ha modernizado la gobernación y todo lo relacionado con su parte administrativa. Creemos nosotros hoy que después de surtir una serie de cuestionarios y una serie de socializaciones con relación a este proyecto, nosotros los diputados quedamos convencidos de entregarle ese voto de confianza al señor gobernador de Antioquia. Y más aún, donde casi la mayoría de los que lo acompañamos en campaña entregamos ese voto hoy dentro de esos 22. Con eso esperamos que el señor gobernador de Antioquia dinamice el Departamento de Antioquia y que verdaderamente todos nos veamos reflejados en ese proyecto. Y por supuesto, que la exigencia que ha hecho la Asamblea Departamental es que la parte laboral sea una parte que permanezca intacta en este proceso de modernización. Esperamos que el señor gobernador lo haga muy bien. Tenemos la confianza, le dimos hoy la autorización y esperamos que los buenos resultados se dan en el futuro.